5.000, 5.000, 5.000, ahí está la primera carrera de la jornada F45, F50, 55, 60 y 65. Carmen García París, la carrera de Fuenlabrada, encabezando la prueba del 5.000, la atleta del año de la categoría de 45. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.